Música Música Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tadura, tura, 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 tura Tadura mano arriba porque tú te ves bien Tadura mamacita te fuiste de nivertura Mira como brilla tu piel, tadura Dímelo, dímelo como es que es, tadura Yo te doy un 20 de 10, tadura, tura, tura Yo te doy un 20 de 10, tura, 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 tura Yo te doy un 20 de 10, tura, 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 tura Yo te doy un 20 de 10, tura, 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 tura